Una melodía sencilla Cumpleaños feliz Tiene la armadura Si bemolo O sea que la nota Si natural Es si bemol Las calas de fa Entonces las notas que entran en la melodía Colocamos los dedos Do, re, mi, fa, sol Y comenzamos La primera nota es una corchea con pontillo Do, do, re Do, do, re Do, do, re Ahora venimos a do Y hacemos la, fa Mi, re Bien, ahora viene el si O sea que con las notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Hacemos la melodía Do, do, re, do, fa, mi Sol, fa Y ahora Estiramos el dedo Las notas que entran en la blanca Corchea Corchea con puntillo Sol, fa Ahora estiramos Y hacemos el arpegio de fa Llegamos a re Y si bemol Fa, sol, fa Do, re, mi, fa, sol, la Si bemol y do Cumpleaños feliz Lo repetís muchas veces Pero, como digo Las notas Do, re, mi, fa, sol, la, si bemol Cuidado este si bemol Do, do, si bemol La, sol, fa, mi, re, do Si empezamos en fa Fa, sol, la, si bemol Do, re, mi, fa Fa, mi, re, do Si bemol La, sol, fa Una melodía sencilla Aquí tenemos Aquí tenemos las notas de flauta Primeros pasos Aquí tenemos las notas de piano Primeros pasos Clave de sol Y en la armadura Si bemol Entonces decimos que estamos En fa mayor Fa mayor tiene Un bemol En la armadura Que es si bemol O sea que todas las notas Que veamos En la partitura Si Son si bemol Aquí Si Este es si bemol Y si Si bemol Tiene una Corchea Con puntillo Do, do, re El compás es de 3 por 4 Y entran 3 negras En el compás Cada negra Es un tiempo Son 3 tiempos La blanca Este mi Dura 2 tiempos Corchea con puntillo Y semicorchea Dura 1 tiempo Do, do, re Do, sol, fa Este es un fa Do, do Este es un do octava Ojo al dato Que este do Es el do bajo Y este do Es do octava Por eso pongo do con Así con una rayita Encima Do, la, fa Do, la, fa Es un arpegio Del acorde de fa triada Do, la, fa Re Aquí tenemos un signo Calderón Que significa que Este re Lo tenemos que dejar Un tiempo Aquí O sea que Nos dura un poquito más El tiempo este Ya venimos así Que es una Corchea con puntillo Y es bemol Si, si, la Porque ya no hay más si En la partitura Solamente está este si Aquí tenemos un silencio De negra Y signo de repetición Para volver Al principio Y repetirlo O sea que Aquí lo tenemos Las figuras Clave de sol Corchea Corchea con puntillo Signo de repetición Bemol Negra Y calderón Y compases ¿Cuántos compases hay? Los contamos Este es un anacusa Significa que Tenemos que empezar La melodía Empezamos la melodía En el tercer tiempo Anacusa No miramos Los dos tiempos Que hay De silencio Simplemente Empezamos aquí Para ir Al primer compás Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Ocho compases Más La anacusa Esto se llama Anacusa Y nos suena Vamos a reproducirlo Vamos a reproducirlo Se repite Primeros pasos Primeros pasos Primeros pasos